Amigos, yo soy Gárbara Kelian y los quiero invitar para el próximo viernes 21 de junio en la Sala Bafferreira, donde nos vamos a encontrar con varios artistas, colegas y amigos en el primer encuentro fortuito entre poesía y melodía en las canciones. Esto será a las 21 horas y nos estaremos encontrando con Mayne Ermo y sus bellísimas canciones Diego Presa, Santiago Tabela y yo, Garo, con mis canciones de siempre, con algunas canciones nuevas y acompañado como siempre por mi compañero del alma, Santiago Peralta. Un abrazo grande, nos vemos ahí.